Hay que cortar este, para los elotes. Espérate, me están marcando. Sí, habla el señor Siriaco López. ¿Qué pasó Siriaco? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Con el ingeniero Atilano Monterrubio. Dígame. ¿Cómo estás López? Bien, bien, gracias. Bueno, trabajando me supongo. Sí, aquí estamos en el campo. Necesito platicar con usted. Sin más, me gustaría poderlo hacer personalmente. ¿Ya crees que se pueda? Claro que sí. Sí. Si pudiéramos ver cómo ya. Sí, yo ahorita ando trabajando aquí, ando limpiando unas, unas, pues una cerca que se me estaba cayendo, ¿verdad? Este, no sé, ahorita bajo, en unos cinco, diez minutos bajo ahí al pueblo y ahí nos vemos. Yo soy el encargado de la seguridad operativa y logística aquí en el estado, Ida. Ajá. Mira que una persona que te conoce y que también conoce a tu familia. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Fue la que nos proporcionó tu nombre, la que nos proporcionó tus datos. Ajá. Eres querido, siriaco. Ajá. Lo malo del asunto es que, pues, esa gente está entregando esta información porque te quiere perjudicar, viejo. Estas personas, ¿verdad? Pues te están traicionando y te quieren perjudicar al grado de que, pues, nos dicen, ¿verdad? Que si nosotros que trabajamos para el cártel de Jalisco, para la nueva generación, llegáramos a levantar a cualquiera de tus familiares, pues que ibas a tener el dinero suficiente como que para pagar el cártel de Jalisco, ¿verdad? Sí, 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 pero no sé ahorita cuánto están ustedes pidiendo. Lo que pasa es, pues, yo soy una persona, pues, de pocos recursos, humilde y de pocos recursos, ¿no? Sí, nosotros lo sabemos, nosotros lo sabemos. Mira, la información que nos entregaron decía únicamente sirvió para investigar. No, pues, ahorita nomás tengo lo que me dieron de adelanto, que es que yo voy a vender unos animales, ya hicimos el trato. ¿Cuánto es lo que puedes ofrecer? Son ocho mil pesos, pero en la semana vamos a finiquitar ya el trato y me van a dar el resto. A ver, tranquilo. Sí. ¿Cuánto es lo que puedes ofrecer? No, pues, ahorita me dieron ocho mil, fue ahorita me los acaba de dar el señor. Ajá. ¿Y los entregaría? Sí, claro, sí, señor, pero... A ver, dime, ¿qué precios, qué ofreces entonces? No, pues, nada más los ocho mil o si gustan le doy mis animalitos. Yo no quiero, o mi casa, o mis tierras, mi terreno que tengo aquí, el que estoy limpiando ahorita... No, no te vengo... ¿Manda? No, no te vengo a dejar, este... No te vengo a dejar sin propiedades. Ajá, pues, muchas gracias, señor. No te vengo a perjudicar de más, pero tampoco vengo a que te burles, ¿eh? No, no, claro que no, 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 señor. Yo, yo seré una persona ignorante, si usted quiere, ¿verdad? Yo nunca fui a la escuela, yo aprendí, pues, así, ¿verdad? De grande, pero sí tengo palabra. Vamos a hacer de esta manera, nada más para ver si es cierto. Sí. ¿A cuánto tiempo estás de un ocho? El ocho está ahí, pues, donde está la gasolinera. Yo a veces voy a comprar gasolina, pero en mis animalitos, para la planta de luz, para... Para prender la tele cuando se ve la luz. ¿Cuánto tiempo haces? Eh, pues, yo ahorita nomás bajo aquí y ahí tengo la camioneta estacionada. Y ya me voy ahí unos, yo creo que unos diez minutos, máximo. Este es para el ocho, en la gasolinera. Ah. ¿En cuánto tiempo me marcas? Eh, ah, entonces yo le marco unos... En unos diez minutos, le digo. Hola, pues. Ah, ok. Sí, ahí nos vemos, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasó, siriaco? Eh, aquí estoy ya, en la camioneta. Ya, vete avanzando, vámonos así, platicando. ¿Y luego qué me dices? ¿Que ha habido problemas o qué? Sí, sí, permítame, aquí me voy a subir, permítame. ¿Ya llevas el dinero o qué? Sí. ¿Quién está la mano contigo? Sí, bueno. ¿Y qué le vamos a hacer al que te está traicionando? Eh, no, pues, yo no quiero que le haga nada, nomás que le digan que me deje tranquilo. Pero, entonces, sí, pero nos puede ayudar con otro problema, mire. Eh, lo que pasa es que mi primo Macedonio, bueno, a él le dicen masgediondo, porque no se baña. Él ya está berraco, como decimos aquí. Este, él cuando quiere... Él ya está berraco, pues, ya está grande, pues, como decimos aquí. Ajá. Él cuando quiere hacer el amor con su esposa, le dice, vieja, o sea, ella se llama Gwendoline, ya te toca tu pastilla. Entonces, él, anoche, así le dijo, le dijo, vieja, ya te toca tu pastilla. Pero, según su mujer, le dolía la cabeza. Y, entonces, le contestó, no estoy enferma, baboso. Y, pues, se pelearon. Y, entonces, vino el comisario Gidal y se lo llevó a la cárcel. Eh, por violencia doméstica, según así le puso, pues, ahí en la hoja. Eh, ¿usted no lo podrían sacar de la cárcel? ¿Eso qué es, siriaco? Eh, no, si nos puede ayudar sacándolo de la cárcel. ¿Por qué se lo llevaron, dices? Eh, por violencia doméstica, o sea, se peleó, pues, con su esposa. Se peleó con su esposa y se lo llevó ayer, ¿qué es de ti? Eh, es mi primo. Eh, ya, ya, ya estoy viendo aquí en la gasolinera. Ah, métete a la gasolinera y párate por ahí afuera del Oxxo. Ah, a ver, pues, tú espérame. A ver, métete al Oxxo. A ver, escucha lo que vas a hacer. Ah, sí. Métete al Oxxo. Y vas a preguntar si hay sistema para depósitos. Eh, bueno. Bueno. Sí, oiga. Eh, sí, sí, sí hay, sí hay para depósito, pero ¿es pago o Sky? ¿Cómo para...? No, 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 es para Banamex. Dile que es para cuenta Banamex. Ah, es para cuenta Banamex. Pero sí, sí hay, dice que sí hay. Para Banamex, pregúntale. Eh, sí, es para Banamex. Sí. Sí, a ver, apunta el número. Ah, a ver, permíteme. A ver, repítemelo. Es 5204165402. De Banamex. A ver, es Banamex. Sí. Es que te hago uno de 5,000 y uno de 3,000. Sí, oiga, este, mire. Eh, van a ser uno de 5,000, un depósito de 5,000 y otro de 3,000. Ah, ahí está, ahí está cuenta. Bueno. Bueno, oiga, me urge, me puede checar uno de 8,000. Sí, pero me urge, lo traigo aquí al señor Siriaco en la línea. Lo tengo en el Oxxo, lo se está haciendo, entonces, por favor, chequemelo, ¿no? Para ver cómo va, sí, gracias. Bueno. ¿Sí? Sí, Siriaco, es que estoy pidiendo que me los chequen. Eh, ya, ya lo hicieron. Ya lo hicieron, Rafael. A ver, ya salte, ya tienes los tickets, ¿no? Sí, sí. Salte de la tienda, salte del Oxxo y súbete a la camioneta. Ah. A ver, leme el ticket desde que empieza hasta que termina. Oye, oye, Paisa, antes de que se me olvide, vea, también quería comentarle, vea, mire, nosotros pusimos teléfono ahí en su humilde casita. Una vez que vinieron mis sobrinos, me dijeron que los vecinos se estaban robando el Wi-Fi que le dicen. Yo no entiendo todo eso, vea, de que ahora hablan los muchachos, vea, que tuitear, que XD, que LOL, que WhatsApp. Entonces, yo nomás quería preguntarle, pues, a ver si ustedes saben que si poniendo, por ejemplo, vea, si poniendo la tranca en la puerta, ¿ya no se roban el Wi-Fi que le dicen? No, eso no tiene nada que ver. Ah. Léeme el ticket completo. Eh, bueno, bueno, dice cadena comercial Oxxo, vea, y tiene S.A. de C.B. ¿Ese es el de 5,000 el que me estás leyendo? Sí. ¿Qué número de referencia? 35, 94 es la referencia. Ajá. Oye, Paisa, ¿cuánto vienes a comer a la casa? Mira, yo no cocino, bueno, mi mamá cocina muy rico aquí en tu humilde casita, vea. Este, nada, pues nada más comemos frijolita, huevito y chilito, vea. Yo no cocino porque, yo no cocino porque el olor del chile cuando se fríe me irrita. La otra vez puse así a freír chile y no se me empezaron a salir los mocos por el chile. O sea, me irrita mucho, pues, la, el. Pásame la hora, pásame los datos del de 3,000. Ah. Es cadena comercial Oxxo. Ajá. A ver, vamos a hacer una cosa. Sí. Tu teléfono te para tomar fotos. Eh, sí. Bueno, tómale fotos. Me las vas a enviar a un número que te voy a dar. Ah, a ver, pásame el número si quieres. Ya se las tomé. Ok, apunta este número. Ah, a ver. 55. A ver, mándame esas dos fotos. La de 5,000 y la de 3,000 a ese número que te estoy dando. Oye, paisa, ¿tú sabes dónde venden ese polvo blanco ahí que le dicen? ¿Para qué lo quieres? Eh, no, es que tengo un sobrino que me lo encargó. No sé de ustedes si me lo pueden conseguir. ¿Y para qué quieres de esa madre? ¿Para qué quieres que se drogue el sobrino? Ah, no, 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 señor. Yo le estoy hablando de talco. No, 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 no. No, lo que pasa es que a mi primo Checho, bueno, él se llama Cresencio, le decimos Checho. Él fue al pueblo a comprar talco. Lo que pasa es que a él le salieron granos en el ano. Oye, paisa, ¿a ti no te han salido granos en el ano? Pásame la información. Te estoy pidiendo. Ah, ok, sí. Ahí va el segundo, eh. No, 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 no. Esto no es nada. Esto no es un depósito, sí, Jacobo. Eh, son depósitos. No, 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 señor, no. Y yo con esas madres que pones ahí, te veo que tú piensas que tú. Está bien. Digo, o sea, que estás jugando. No, ya, ya se la mandé. Otra vez. No, sí, Jacobo. Esas no son las fotos de los depósitos. Así déjalo, sí, Jacobo. Ah. Y mejor preocupate por lo que va a pasar. Ah, o sea, ¿ya no quieren el dinero? Preocúpate por lo que va a pasar, viejo. Eh, no, pues yo siempre estoy preocupado por lo que va a pasar. Bueno, pues esas consecuencias, me vas a ver las consecuencias que te va a traer esto. Eh, ¿cómo? Nos vamos a desquitar con la familia, viejo. No, ¿por qué? Por tus mamaditas que estás haciendo. No, 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 señor. Yo ya, yo ya se lo mandé. Sí, y con esas pinches vergas ahí, como si tuvieras, ¿qué piensas o qué te burlas de uno? Estás burlando de ti mismo, cabrón. Ah, ¿sabe qué? Que a lo mejor puse, puse... Estás burlando de tu familia. No, no, puse el depósito, los tickets de depósito, en una revista que traía yo aquí. Los puse encima de una revista. Estás burlando de tu familia. No, señor, no, 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 es que esa... Sí, tengo un depósito que mandas de doscientos pesos, fíjate nomás tus mamadas. Esas revistas son de mi sobrino, no son mías, jefe. Sí, tu depósito de doscientos pesos, ¿no? Ándale, pues. A ver, no, es que yo había hecho un depósito a mi primo Chencho, para que lo sacaran de la cárcel de doscientos, a lo mejor me equivoqué.